La práctica cotidiana presenta algunos obstáculos que en muchos casos reflejan el hecho de que se trata de mujeres en espacios masculinos, como se ha venido comentando. Precisamente se puede concluir que la condición de mujer en espacios altamente masculinizados de las instituciones de control, concretamente de la policía, contribuye a intensificar su vulnerabilidad.